Música Sale al revés todo, o sea. Este dragón puede llegar en cualquier momento, todo estará en una posición complicada, lo alcanzan con el gancho. También la balacera de Warangeloz y llega el Claviginia de Luz Lunar para acabar con este trecho. No creo que Furio vaya a tener la misma suerte que tuvo el primer game. No creo que en realidad ningún equipo vuelva a subir contra Furio.